Quiero que lo entiendas que de ti yo estoy enamorado Y aunque ya probé otros besos me gustaron más tus labios Quisiera bonita remediar el daño que he causado Y te lo prometo que ya estoy cambiando Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Yo te quiero bien y es por eso que te soy honesto No quiero perderte, eres lo más valioso que yo tengo a tu lado Quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Desnobla mi corazón Y por ti ya cambió Hoy soy alguien mejor Por ti, mi amor Mi corazón Por ti, mi amor Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Yo te quiero bien y es por eso que te soy honesto No quiero perderte, eres lo más valioso que yo tengo a tu lado Quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar Que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Es doble mi corazón Es doble mi corazón Y por ti ya cambió Hoy soy alguien mejor Por ti, mi amor Mi corazón Por ti, cambió Es mejor La vida te enseña El poder que tiene el amor Y si hay un problema La solución Viene del corazón Y no 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 te cohibas jamás Solo puedes avanzar Para alcanzar Un amor No te cohibas jamás No te cohibas jamás